¡Eh! ¡Oh! ¿Qué haces hoy? Entonces, que ven al tierra. Que llegue temprano, mi hijo. Sí, qué milagro. Muy bien, llegase fácil. Sí, mi hijo, sé qué. Yo conozco Medellín, ¿sé qué? No, está más perdido. Estas estaciones, yo no, que San Antonio. Eso es como perdido, mi hijo. ¿Esa camiseta qué, hombre? ¿Bonita o no? Bonita, no. Mira, yo, ¿te lo prestaron o qué? Como que prestaron. ¿Y tiene historia, mi hijo? ¿Historia, sí? La de los 105 años. Sí. Camiseta de fundadores, o sea, el nombre del primer escudo que tuvo la ciudad, Medellín. No, pero para una homenaje, pero ¿qué? A los costales de la minorista. No, 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 no. Ni esas camisas de ustedes. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan que ustedes tomaron prestadas a la de los Aguares? ¿Cuál? Una azulita esa, azul bañito. ¿Azul baño? No, la cosa tan fea, hombre. Sí, era suave, pero o sea, que con el escudo, el verde, mi hijo, es un poco de categoría. No, pero... ¿Qué? ¿Qué dijo la mamá? Me mandó a decir que fuéramos a buscar unas telas. ¿Quién va a cumplir 15? ¿Quién va a cumplir 15? ¿Quién va a cumplir 15 años? 15 años, que es que estamos en el baby shower de la niña. Que comía moquitos ahí, toda suciedecita. Qué peca de la niña. Peca de la niña, ya cumplió 15, entonces mi mamá dice que no. Vaya con penalti errado. Y él ya no usé la tela. Ah, bueno, ¿y qué? Yo tengo los colores. Sí, a ver, ¿cuáles? Blanco, rojo y azul. ¿Y azul? Eso le combina muy bonito. No, no, venga a caminar a ver qué encontramos más bien. Pero vamos a San Antonio. San Antonio, ¿y vos para dónde queda? No le digo, estoy muy perdido. No conozco casi. Ya le digo dónde queda, amigo. Es para allá. Es para allá, amigo. Ey, ahí le tengo la invitación pues para los 15. Ah, qué le pasa. Está allá bien bonito. Ahorita me la reclamé ahí, pero no va a ir con camisa del Medellín, pues. No, no, yo voy bonito. Yo también es bonito. Claro. Uy, hablando de camisas del Medellín. Mira, vos hijos de escarablandome de azul baño y mira esa del Medellín, ¿qué? No, pero mira. Ahí no acordaba. ¿Y vos miras esto? Mira, ¿qué? ¿Estabas en la cárcel o qué? Ah, no, pero mira ese otro papelón. Gris. ¿Qué habla, María? Por robo y gris hasta el vino. Esos combinaciones. Oye, sí. Es porque no estoy viendo la de la sandía. ¿La de la sandía? ¿Cuál era esa? Una cosa fea, horrible que tenía. Ah, que era pura rayita. Sí, así como la sandía. Ah, sí, pero por lo menos no aco campeón. O sea que esta gris no lo aco de nada. Ni campeones de la poni, pues. ¿Es la de este año? ¿Es la de este añito y estamos trabajando para eso? Mira, pues una, yo le invito una camiseta. No, gracias, mi hijo. No, no quiere ninguna. Estamos por las telas, pues. Nada de la azul. Sí, sígame alegando. La azul está bonita. ¿Crees que está bonita? No, 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 es grosero. Ah, pues, mi hijo. Muchas gracias, mi hijo. Aquí llegamos al mundo que es, mi hijo. Sí. Una estelita de eso me pone una quinceañera. Sí. ¿Esta? Oiga, ahí está el rosadito de Monetti. ¿Qué? ¿Desde el buzo? Ah, qué cosa tan feo, hombre. Ah, no, pues. Qué bonita, no. Ah, rosadito. Venga, ahí hay combinado que le tengo, vea. Sí. Monetti más rosado y le ponemos un azul. Higuita. ¿Higuita? Ah, a los buzos del 94. Oiga, no tenía... Ahí combinado, vea. No tenía ni gusto. Va, el velito que necesitamos, mi hijo. Ah, sí. Con moño azul. Sí, bonito. Ah, soledad, bonito. Ah, pero es que tengo que llamar a mi mamá verde y que es la decoración de los quince. ¿Eso importa? Porque si es de la Vega, si es tropical. O si es de la Tanasios y de los dos. Ah, Dios mar. Pero pasa una cosa con eso, mi hijo. Sí, ¿qué? Tiene que jugar al Medellín, porque si juega en Nacional está solo. Ah, ese payaso. Rey, ¿a cómo es el metro este? A cuatro mil pesos el metro. ¿A cuatro mil? Para la tica, para la tica, porque ese no compra. Económica, ya. Ese no es más duro, es como durito. Económica, no. Sí, sí. Palabra no viene conmigo, papi. No, haz una telita mejor. Otras más costositas de este ladito. Sí. Ahí están mejor. Ah, bueno, sí, me interesan esas. Sí, sí, sí. Está un feo, hombre. Vea este color. Que le queda perfecto para los uniformes nacionales. Véalo acá. Sí, no, pero para el Tolima. Ah, para el Tolima. Sí, señor. Esto tiene un amarillito, vea. Claro, dálo acá. Dale acá, perfecto. ¿De qué armonito se ve? No, vea. Sí, ¿qué tal? Siempre con esto, hermano. La jeven la podemos vestir de esta forma. Ay, minuto, vea. Ah, vea, este, hermano. Combínelas así. Le de carbonítalo. Ay, Dios mío, me va. Qué bonito, querido. Qué bonito, vea. Y ese estraplito, vea. Le de carbonítas. Pero desde el Medellín, combina muy lindo. No, se combinaba muy bonito. Si no acordaste de esta camisa, ve. Sí. Mira. Ah, esa es la camisa. Esa es mi forma muy bonito a mí. Sí. Ah, es que sí. ¿Le gustó? Se pone todo pesado. Pero que... ¿Por qué sacó eso? Ah, pero toda la tarde me has hablado de camiseta. Y te va a poner así. Eh, que yo también lo voy a sacar uno en estos días a usted. Sí. Sí. Ay, bienvenido. Ah, sí me ha sacado de 10 segundos. Ey, penalti, vení. Penalti. Ah, no, pero no va a empezar a joder con eso, pues. No, no. Mal a mí, mal a mí. No, yo le estoy colaborando. Sí. O sea, es que le pongo la... Le pongo la caja a su mamá. Sí. Iván, doña Fanny, vea, este muchacho. Está muy cansón. Yo le estoy ayudando para los 15 de la niña. Le estoy combinando. Y él no ha dejado. No, mal a mí. A ver, voy a hacer una cosa. Es que, pues, tres métricos de rojo y azul para que le hagamos una bandera, pues, del mayor. Una bandera del medallo. Sí o qué? Para que la pongamos, pues... O sea, que sí. Si le gusta. Ahí quedamos bien. Dale pues. Vea. Está bonito.